Me cantaré otra vez en el sombre sin saber qué hacer Y lleno de gris tu intención A veces me plazas de una vez En todos los silencios yo esperé Y me interesa cuando me preso por él Y aprendí de lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón En que al final será mucho mejor que dejan Es parte de un propósito Y todo mi ensalado siempre has estado en mí Tu palabra jamás lloró Nunca me has dejado Estás en mi confianza sobre ti ¡Gracias! Y que la pena será Que yo me acuerdo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra con valor Y tu nunca has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Sobre ti Sobre ti Amén Amén